Muy buenas chavales, soy Rayo19 y bienvenidos al decimocuarto episodio de Pokémon SoulSilver Random Hardlock Y bueno chavales, antes de empezar, he de deciros que antes de ayer, mi compañero Brille, es ayer para mi, antes de ayer para vosotros Empezó una serie de Pokémon Platino y bueno, os voy a dejar el principio de esa serie en la descripción, vale En una anotación aquí al lado para que pinchéis o si estáis desde el móvil, vayáis a la descripción y ya está Y bueno, para quien no lo sepa, Brille es el compañero con el que hago el dual lock de blanco y negro y demás Y también es un amigo para mi, es como un hermano y me ayudó muchísimo cuando empecé en esto de Youtube Así que ahora que puedo ayudarlo yo, ¿por qué no hacerlo? Así que si os gusta mi canal y estáis suscritos seguro que el suyo también os gustará Porque sube gameplays de Pokémon muy divertidos, aparte de variedad, así que bueno Siempre tener más opciones para ver y disfrutar en Youtube, más y mejor, ¿no? Y bueno, como estaréis viendo en el layout y demás, he hecho un pequeño plan Renove, ¿vale? Esto no os lo había explicado antes de nada, pero bueno Para mi realmente lo más divertido de Pokémon, lo que más me gusta es subir de nivel a mis Pokémon A mis Pokéminos y evolucionarlos a su nivel máximo Entonces, Manuel, Torres, Kibitoki, ya estaban a su nivel máximo Y además también, pues os tengo a vosotros, sois mis suscriptores Así que con más motivo, pues cuando uno ya llega a su nivel máximo y su evolución máxima Pues os voy cambiando y demás, y así aparecéis todos en la serie Y yo también me divierto más ¿Por qué está Lixoden? Porque necesito a alguien con Surf Ya sé que Lixoden está en su evolución máxima Pero bueno, necesito a alguien con Surf, así que así estará Y ha evolucionado a nuestro Kilaba, nuestro Mr. Daniel Pokémon muy, muy clave de este episodio y de la serie va a ser Y bueno, ahí lo tengo al 25 También los he leveleado un poquito, aquí como veis Porque Walter, si no me equivoco, estaba al 10 Dani estaba al 17 Así que bueno, los he subido en el nivel Y Walter, pues también los he sacado a Walter, ¿por qué no? No os preocupéis, chavales, que iréis saliendo todos Además me lo pedís mucho, que ¿por qué no me sacas? ¿por qué no sé qué? No os preocupéis, que yo os iré sacando Y bueno, en el episodio de hoy Tenemos que dirigirnos al Faro Fijaos que llevo a Lixoden aquí Llevo a Lixoden al lado Y fíjalo que es llevar una bañina detrás, ¿eh? Precisamente, vamos al Faro Que es donde estaba la líder del gimnasio Que estaba con su Anfaros malito, si no me equivoco Bueno, igual está randomizado el Sanfaros Antiguamente había unos Pokémon que iluminaban el mar alrededor de no sé qué El Faro se construyó en honor a ellos Pues nada ¡Hola! Ahí es Tensol Madre mía, ¿y dónde me lleva el Tensol? ¿Me lleva ya la última planta? Vale, pues nada Ah, por cierto, se me ha olvidado Deciros que se me olvidó capturar en la ruta 39, ¿vale? Ah, vale, aquí no podré pasar porque necesitaré una llave Ah, mira, tengo que subir por la escalera esa Vale, vale, vale Se me olvidó capturar en la ruta... De hecho, creo que voy a ir ahora Voy a ir ahora, que no perdemos nada de tiempo Así con cámara rápida Vamos, Lixodem, mi vallenato No, por aquí no es, por aquí no es Vamos con... Madre mía Cuidado, Olivo Claro que sí Vamos a cambiar a Pablo Aquí, aquí está Es que es una ruta muy pequeñita Y la pasé corriendo para no pelear Vamos con Pablo Y a ver si sale algo interesante, ¿eh? A ver quién se lleva el mote A ver... Ahí está, venga Venga Ahí está Primer Pokémon de ruta Que es un... ¡Madre mía! Un Bastiodón Un Bastiodón Vale Dios, chaval Ni tan mal Madre mía Estoy últimamente creo que es tipo tierra Si no me equivoco Es tipo tierra Vale, parece que no Vale, le voy a hacer un golpe roca Que está muy chetado Buah, es que no me atrevo No me atrevo a hacerle un golpe roca Vamos con... Vamos con Super Ball Ahí está, Super Ball Venga, captúrate Por favor, captúrate Captúrate, Bastiodón Madre mía Uno Uf Uf, va a estar difícil esto, ¿eh? Va a estar muy difícil Ay, señor ¿Qué le puedo hacer? Vale, creo que voy a... Voy a hacer la de... La de Iván Con tinieblas Que seguro que la aguanta Vamos, tinieblas Vamos, ahí está Tinieblas ya tiene mote Este Bastiodón, ¿eh? A ver si lo puedo atrapar Vale, perfecto Se quedan... En amarillito Ahí está Bolsa Vamos Y último objeto usado Uno Dos Tres Ahí está Bastiodón Capturado Perfecto Otro Pokémon Termino más Para el equipo Y vale Sí que quiero ponerle mote Madre mía Tipo roca No sé qué No me he fijado bien Vale, se va a llamar Fernando Este Bastiodón Un saludito para Fernando Que madre mía Casi todos los que vais saliendo Casi que me lo pedisteis En el primer episodio, ¿eh? Ahí está Fernando Un saludito para ti Fernando Espero que te guste este Pokémon Muy interesante, ¿eh? Muy interesante Nunca lo he tenido Pero bueno Se ve muy interesante este Pokémon Supongo que será la evolución De algún otro Perdonadme Pero es que Hay generaciones que me pierdo Me pierdo, la verdad Ya conté todo esto En un especial Mi historia un poco con Pokémon Y tal Así que bueno Vamos a ir Hacia el Faro Y porque hay Pokémon de Hay X generaciones Que no he podido jugar Y demás Así que Vamos con Quiero evolucionar A Galletti Y a Mr. Danny Vale, el que más cerca Está de evolucionar Es Pablo Así que vamos a ir con Pablo Why not Why not Quiero un Ampharos Yo también quiero un Ampharos Ay mía Este ya quiere pelear El hombre este Venga, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? Aquí no se juega Venga, por Dios Aquí no se juega Lunatón Lunatón Catrueno Este Lunatón Va a ser un problemita Ay, tiene confusión En lanzarrocas Vamos con Lixoden En Serignosis, tío Vamos con Surf 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 Ahí está Lunatón Muerto Perfecto Y Pablo Gana Experiencia Y Lixoden también Pues nada Seguimos hacia arriba Que no Madre mía Con los viejos verdes En este juego, eh Todos pidiéndome el número de teléfono A ver, tú ¿Qué quieres pelear también? Pues vamos Vamos aquí, hombre Madre mía Un Horsey En serio Hasta luego, Horsey Sea Leo En serio Hasta luego Sea Leo Madre mía No sea el Uh No sea el marinero Menos randomizado de la historia Madre mía En serio también Este hombre Pero aquí que están todos encerrados Los pobres van todos desesperados A por el Oya Que el Oya Que el Oya ya es mujer De un solo hombre Madre mía Nincada Nincada Vamos con Kilaba Vamos con Mr. Dany El Pesulia Por Dios Mierda Me he equivocado Da igual Ahí está Lo da fuego Hasta luego Nincada Surskid Rueda a fuego Hasta luego Surskid Zikzagon Rueda a fuego Rueda a fuego Hasta luego Zikzagon Sluma Sluma ya Así que no puedo hacer Hasta luego Con Rueda a fuego Vale Surskid Hasta luego Madre mía Nivel 17 En serio En serio Dale Cherubi 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 es la planta Esta tío Siempre se me olvida Macho Siempre se me olvida Cherubi No sé por qué Pobrecillo Madre mía Pues el cazapájaros Este hasta luego Madre mía Y no hay Pokémon Aquí en el faro Tío Molaría que hubiera ¿No? Pokémon de faro Es un Madre mía ¿Hay un objeto? Pues nada Objeto Venga La chica esta Tiene un Skitty Pues Golpe roca Madre mía Golpe roca Te he chetado A ver qué me hace Me ha enamorado Me ha enamorado Me ha enamorado Y no lo puedo A ver Pues sigo enamorado No, ahí está Se acabó el amor Y algún día En que se acaba el amor Así es la vida Vale, perfecto A ver qué es este objeto Recuperación Es recuperación En serio A ver qué me metes A ver qué me metes Algún día pondré objetos Y eso, eh Yo lo prometo Algún día Seguramente antes de la liga Pokémon No siquiera hay recuperación ¿Vale? Vale, pues sí que te lo dice Cuando está en el suelo Ay, mía Otro abuelo Viajo por el mundo Para entrenar a mis Pokémon ¿Quieres luchar? Otro del Kati Del Kati Vamos con Vamos con Walter Why not? Vamos con Paranormal Uy, Milubirro ¿En serio? Vamos 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 Ahí está Paranormal Ahí está Paranormal Y ahí está Paranormal De la vida Nidorino Uy, Nidorino Hasta luego Nidorino Uy, casi Nadie me restaura todo Este viejo No será el líder De gimnasios encubierto ¿Vale? Pues seguimos con nuestro Seguimos con Pablito Madre mía Y caigo aquí del cielo ¿Dónde está Pablo? ¿Pero por qué he caído del cielo? ¿Lol? Me he tirado desde arriba Eloy, has intentado suicidarte ¿En serio? Madre mía Hay un objeto A ver qué es Más PP Más PP Más PP Suena muy Suena muy político ¿No? Más PP Vale, el marinero Quilava, en serio Hay Quilava Sin da cuidado Es que estoy con mi Quilava Que todavía no me lo creo Que me haya tocado Ahí está Hasta luego Un Veldum Hasta luego Veldum Madre mía Elixir ¿No será el Pokémon Más cheto de la historia? Todo habla Draco Madre mía Yo me puedo tocar un dragón Vamos a pelear Estamos de peleitas aquí Pues sí Yo peleo contra todo Dios Hombre ¿Qué te piensas que soy yo? Vamos con Mr. Danny A ver ¿Os imagináis que me toca pelear Contra la mujer esta de arriba Contra el líder del gimnasio? No muero, eh Es un tank Se ve una mofeta Se ve una mofeta Muere mofeta Ahí está Vale, perfecto Spinarak A veces cuesta cuando se ve así Vale, pues nada La torre interminable Vamos con Mr. Danny Otra vez Chupavidas En serio Vamos, rueda a fuego Vamos, rueda a fuego Mr. Danny Está ya En las últimas El pobre Mr. Danny Está en las últimas Gírate Me cago en todo Me ha hecho todo el lío, eh Me ha hecho el truco De no te he visto ahí Este es tipo Aguatierra Si no me equivoco Vamos con Iván Ahí creo que lo tenemos a tope de vida Monfa, en serio Pues A ver, sombrada No vale más Tineblas Ya seguro La muerte en dos turnos Ya Parvoach Por lo mismo te digo Tineblas Tineblas Este Iván Está proyectado Ojo Gabay ¡Oh, furia dragón! No me lo creo, tío No me lo creo, Iván Iván Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Iván Uf Tiene más de 40 PS Vale, soy más rápido Mira que lo he pensado, eh Cuando he visto a Gabay Digo, va a tener furia dragón Tineblas Mátalo Ataque arena Es más rápido Pero no me ha hecho furia dragón Iván, no lo falles No lo falla ¡Bien! No lo falla No sé si Tineblas puede fallar Pero bien Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, muerto este Gabay Bien, coño Madre mía, tío Se me han puesto los huevos de corbata, eh Con medio equipo hecho mierda O sea Vamos a ver lo que podía haber pasado Vamos a ver lo que podía haber sido ese Gabay Muerto, muerto, muerto No muerto, no muerto, no muerto Bueno, podía haber sacado el Lixoden Hubiera aguantado dos furias dragón Menos mal que Iván tenía cincuenta y pico PS, eh Me cago en... Me cago en todo ¡Lol, metrónomo! Puede ser, puede ser un cachón de ol, metrónomo, eh A ver, venga Madre mía, tío No gano para sustos Vale, bien Ya hemos llegado aquí Ahí está Yasmina Este pequeñín siempre iluminaba el mar por la noche Pero de pronto enfermó Le cuyo estar respetado Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad de Orquídea Pero está al otro lado del mar Y no puedo dejar solo, Anfield Quisiera pedirte un favor ¿Podrías ir a buscar la misma medicina por mí? Dejaré esta entrada abierta Vale, bien ¿Y por qué te encierras aquí, Yasmina? ¿Por qué te encierras con Anfaros? No lo entiendo Quisiera pedirte un favor Que sí, yo iré No te preocupes El Oya va a conseguir la medicina para Anfaros Espérame aquí, Yasmina Vale, pues tenemos que ir a Ciudad de Orquídea Que está al otro lado del mar Así que vamos hacia allá Mar donde ya atrapamos Y bueno, supongo que Creo que tengo que hacer primero el gimnasio de aquella ciudad Y todo eso Así que bueno Vamos a dirigirnos hacia allí Sin más dilatación de tiempo Vamos a cuidar nuestros Pokéminos Ahí está Perfecto Uf, uf Ese Gabayte, eh Esa Furia Dragón, tío Esa Furia Dragón Vale Vamos a seguir peleando No, o sea No los he revelado mucho La verdad Solo los que tenía Que subir de nivel A ver Buneari Golpe roca Creo que está al nivel Treinta ¿Y qué me ha hecho, tío? Doble Bufetón O algo así Ah Magdemite Bueno, vamos a seguir con Anpablo Bomba sónica que quita A 20 pesos Golpe roca A ver Madre mía Es que golpe roca está hiper chetado, eh Supersónico Vale, bien Golpe roca Este Magdemite Muerto Este Logonadador Vale Que aquí ya atrapé Madre mía Otro Cyndaquil No tendré Madre mía Era un nivel más alto, eh Ya me podía haber tocado ese Que si me apetece pelear Mira, otro Fluffy Pues nada De Fluffy es mala cosa Me va a hacer una Ondatruend No, seguramente Es con Es con Walter Unido me ha hecho Normal Uf Mira, Sporadragón me ha hecho Uf Golpe crítico Ese impacto no me ha gustado Bájame más la velocidad Y total Hasta luego, Fluffy Venga Perfecto Madre mía Ahora Madre mía Pero esto es el mar de los Cyndaquils No sabía yo esto Uf Canto mortal puede ser muy interesante, eh De cara a líderes de gimnasio y demás Madre mía No tendré un Max Repel Tendría que haber comprado Tendría que haber comprado Venga, va Quiero pelear contra ti también Sege Univir Univir Un golpe roca Que está chetadísimo Uf Esta que arena, va Esta que arena me la pela Me la pela Torchic Ahí vamos con Lixoden Vamos con Surf Ya está la Torchic Perfecto Wigglytuff Pues Surf Para Wigglytuff Surf Me ha hecho anulación Ya estamos Desenrollar Ahí está, perfecto Y Wigglytuff muerto Vale, vamos a ir ya Madre mía, un Explode No es mal que no me toco Explode Es un Pokémon que es No es mal Pokémon Pero no me gusta mucho Un Poliwrath Madre mía Si este es el mar de Tenía que haber venido aquí a levelear Pero tío A ver Perdonadme chavales De verdad, eh Perdonadme Perdonadme Pero me sale un Torchic Pero por Dios Por Dios Ahora encima que me haya equivocado de camino, eh Ah, mira Esto lo podría atravesarlo En verdad Pero ¿Cómo que no? Pues nada Madre mía Dios mío Dios mío Dios mío No quiero perder más tiempo ¿Tú qué quieres? Una nadadora Una nadadora con un Volter Vamos con Golpe Roca Ya sabéis que ese Ahí está Bomba Sónica Me ha quitado 20 pesos Ya me equivoco Vamos con Vamos con Iván Me ha quitado mucho Uf Se ha sido golpe crítico, eh Ese ha sonado a golpe crítico Ahí, paranormal Ahí está Y muerto Tendencia para todos Normal A ver A ver, a ver, a ver Vamos con Galletti No lo he sacado casi Tornado Tornado Perfecto Bien Eh, te sube Quiero aprender Danza Pluma ¿Qué hacía Danza Pluma? Me subía Que no envuelve al rival Con Plumón Para reducir muchos ataques Voy a cambiar por Remolino Porque Remolino realmente No, no lo suelo usar Vamos Quiero llegar ya a Orquídea Por Dios Un Wallot Madre mía Pues nada, oye Cada dos pasos, eh Uh, he llegado Aquí estamos Ciudad Orquídea Perfecto Vale, vamos a curar ¿Y dónde estará la farmacia? Vamos a curar Ahí estamos ¿Quieres que su equipo se reponga? Pues sí Reponte, hombre Mis Pokéminos Pobrecillos A ver ¿Esto qué es? Aquí está, farmacia Si es que todo lo que tiene un cartel Ya lo dije yo Lo dije yo A ver qué me dice este hombre Pero si este es el de El que estaba en la otra tienda Este es el que estaba en la otra tienda Del Team Rocket Este me va a timar A veréis que mató a Faro Sin querer Y se vuelve todo lo que hay ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? No, he entrado en una farmacia Porque quiero Yo que sé Un coche Parece que tus Pokémon están bien ¿Cuál es el problema? Mmm, el Pokémon del Faro Está enfermo Entendido Esto debería ayudarte Madre mía ¿Y me da la poción secreta? Pues nada Esto lo doy en casos de urgencia La poción secreta Vale, pues quedan dos minutitos Así que vamos a explorar un poco Y lo vamos a ir dejando A ver A ver aquí qué pasa Oh, todo mujeres Venías de Ciudad Olivo Dicen que en las cuatro islas Que hay de camino de aquí Vivo una mítica criatura marina Hoy vive Lugia Seguramente Dicen que solo puedes verla Si tienes una ala plateada Debe tener la misma esencia Que esa criatura He oído que los remolinos Que hay alrededor de las islas Son causados por una criatura marina Necesitarás una habilidad especial Para sortearlos Pues ya tengo remolino Ya tengo remolino Y no me deja No me deja usarlo Pues nada, chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Supongo que el siguiente episodio Ya tocará Vamos a sacar a Lixoden Que es como así Es como Madre mía Mover Es como que da presencia, ¿no? Da presencia Ahí está Llevar una ballena detrás Siempre es bien Así como Lixoden saluda Ahí está Así que bueno, chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Muchísimas gracias Por el apoyo que está teniendo la serie De verdad Sois los mejores Me encantáis Muchas gracias por los likes que dais Hay veces que soy un poco permisivo Y no llegamos a los 20 likes Que ya sabéis 20 likes y mañana Episodio aseguradísimo Pero bueno Porque me caéis bien Me caéis bien Y sois mis suscriptores Así que me da un poco de penilla Dejaros sin episodio A los que dais like y demás Así que ya sabéis Apoyar a muerte Apoyar a muerte Y bueno Compartir este vídeo Para ser cada vez más rayitos Que estamos creciendo un montón No sé cuánto faltará Para los 400 Pero vamos Al ritmo que vamos No creo que falte mucho Eso espero Y bueno Suscribiros para no perderos Nada más de esta serie Chavales No me enrollo más Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós 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 Adiós